hola que tal gamer como estas? hoy estamos aqui en Raven Seeds como pueden ver estamos jugando aqui unas casuales es seguridad de lo antiguo asi que vamos aqui, vamos a cubrir estas zonas hay que dar de duro duro asi que ya lo encontraron, da igual asi que aqui hay unos drones soltamos ese drone uuuh le dije lo siento piense que es este como se llama? uich asi que tiene que estar pendiente vamos por aqui, no quieren entrar no quieren entrar ustedes diganme creo que ya se pueden entrar ahi estan por ahi? no pueden abrir y un drone que venia ahi casi me da ahi ahora es de Spur es que nadie les da no no es de Spur No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué nada más quedan mirando tablas. Allí están, ya están localizados, ya saben, ya están. Mis... ¿cómo se llaman? Mis Jean o mis Jean, no sé cómo se llaman. Ya eliminaron cabello. Era la esperanza, creo. Ahí. Bueno, ya saben dónde están. Ya saben, ya. Vamos, van a entrar. No sé por dónde. Tengo que jugar de escaleras. Es que ya... Ahí están. Ahí dale, dale. ¿Veo? ¿Dónde están? Está bien, ya sé. ¿Dónde están? Tres contra dos, no se fue. Con asistencia. No se escucha. Vi la bala. Vi la bala, la alarma. Así que nada, cambio de cámara. Realizado. Encontraron nuevos jugadores, así que es intenso estar en cargar teniendo su condición. Pero bueno, vamos bien. Este, ahora aquí me llevo. A ver, llevan un flesh, ash y el glass. Es que esta, bueno ahí esta, es donde llevo a Twitch. Permite, pero esta de abajo abre. Y yo por si, no se, hay bandy o mutua. Vamos bien. Me gusta, me gusta como, como fluye esto, así que. Vamos a darle hermanos, hay que darle ya. Bien. Estamos, estaba muy cerca de la próxima operación, la quimera. Y, voy a comprar a estos personajes, voy a probarlos. Voy a subir también este, lo que es este, Outbreak. Es como una operación. Encontraron. Yes. Uy que no me lo olvido. No. Uy ya no tengo balas. Vamos a mantener balas. Y bueno, les digo voy a subir a esos, aunque ya esta en internet. Pero bueno, ya los quiero subir. Quiero ver que esta. Así que. Suscribanse a este canal, somos muy pocos. y pues traerles más contenido para hacer más videos de otros juegos no de este único ya lo eliminaron vamos a abrir porque son bien verdes así que vamos a abrirlo aquí a ver si había alguien o no yo lo abrí porque si que no hay más vamos a presentar aquí y el truiche escucha un un truiche te quiero apagú ahí está un truiche un truiche un truiche se escapó aquí hubo suerte muy bueno necesitaba un truiche aquí un truiche que es un truiche un truiche un truiche un truiche un truiche por aquí no quiero sumar de más un truiche un truiche un truiche un truiche un truiche de descarga un truiche Tengo que recargar pero, tiene 5 valios que no se lo ponen No se porque este... Listo No se que a mi lado No se que a mi lado No se porque pensé que era un compañero o que estaba a muerte La verdad ¿Te imaginas eso? Tengo muy mal en el que hacer A ver a ver Estoy muy pegando Estoy bajando poco, poquito No Creo que le... No me eliminó mi... No No puede ser Es que me quedé allá porque dije no puede ser esto No... Ah que mal No se porque el no... De todos modos me vio Me vio Siento que el hizo mal ella Yo no Quiero pensar eh No creo que yo lo haya hecho mal, no se yo, entonces digan A ver A ver ¿Va a llamar a Lessio? Ehh... ¿Dónde voy a dar? Que caro malo, no sabes donde va a aplicar Ya me lo gané Avaldi Quiero rushear esta vez Yo intenté correr porque sabía que ya estaba disparando Voy a dar A darle Pero Como siempre en este juego No se porque siempre pasa eso O... Porque estas media hora apuntando Pero cuando... Justo en el momento que vas a moverte Es cuando alguien dispara Es como... Bueno... O sea que... Ni como enojarse, no? Pero bueno Aquí vamos a... A dar una masca A ver si alguien quiere Que así no... Da igual Da igual si lo pone genial Pero... Es que disparan así No vas a poder disparar algo Vamos a poner una aquí Otro aquí Y... 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 Otro aquí Que les pasas por la derecha Bueno, en este caso están... Y... Por aquí Por aquí Por aquí Eh... Uy... Voy a correr aquí No hay nadie que vaya a abrir ya ni nada ni nada si nos vamos a matar de sair atirar se fue... mucho mal esa arma se fue de... de blizz no quiero asomar... aquí el drone what? perfecto eh eso es lo que no deben de hacer a ver quizá eliminar al hostage que mal no fue mi culpa aquí nos llevamos... ya que vamos a hablar que ahora... termítese lo que hizo la verdad podría abrir abajo en cualquier lugar ya es lo que yo pensé que iba a hacer pero no twitch twitch esperamos tener suerte esta vez eh ahora si ya esta vez yo lo voy a intentar primero que me vuelve a matar let's go a release a ver... aquí hay una cámara a mi derecha aquí están eh más cerca... hasta acá la cámara casi no hay ninguna vista no en abajo no no yo vine a reforzar apresione hay un monte no 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 Creo que ya se puede subir otra vez ese drone. Son unas cosas bien, compañeros. Vamos a saltarlo aquí para ayudar a alguien. Por aquí no. Creo que hay Mute y Pandi, eh. ¿Señor Limón? Ese es Diego. Que ya corrió. Bueno, que corruzca aquí, mamá. Por el piso. No veo de aquí a alguien. Listo, no sé ni cómo lo vi, pero... Quiero atacar acá. Mejor vía. Aquí no quieres por ahí. No sé cómo está llamada. Me lo llevé Es de risa, pero No tenía la intención de llevarme nada más Vi que venía porque dije Vamos a ver, es que quiere abrir también ahí Y pues yo le ayudo a abrir Se mueve Se muevas bien Aquí están De detentados Aquí están Por aquí Estaba Quedan 41 segundos Así Tengo que seguir por aquí Uuuu Les coge, les coge, les coge ¿Vieron esa jugada? Sabía que iba a correr Estaba poca vida, eh Tenía como uno, no sé Guau, ganamos Impresionante Totalmente ¿Qué tal? Cómo les quedé loco Esto se merece un like, eh La verdad Y que se suscriban Así que Esto fue todo Así que Nada Cinco Cinco bajas, ¿no? Sí Espero que les haya gustado Dejen un like Y suscríbanse, por favor Se suspira, se lo ruego Y bueno Espero que les haya gustado Y los veo en un próximo día Adiós Adiós